Amigos, muy buenas tardes. Un acto muy particular, muy especial, como todos a los que nos tienen acostumbrados en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Hoy, en el aula a cielo abierto más grande que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Este acto es encabezado por el señor decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ingeniero agrónomo Juan Marcelo Conrero. El señor secretario general de la FSA, doctor Ariel Rampoldi. Se encuentran presentes el señor rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Hugo Yury. El señor prosecretario general de la UNC, ingeniero agrónomo Jorge Duto. El señor director regional del INTA, Juan Cruz Molina. También tenemos el honor de contar con la presencia del señor ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, doctor Sergio Buso, y la secretaria de Ganadería, ingeniera agrónoma Catalina Boeto. Les dije que será un acto especial, porque vamos a ir haciendo especies de nudos de un gran lazo. Serán estaciones especiales de módulos que se van a inaugurar hoy. Es como si tuviéramos cinco actos en uno. Fíjense la valía y la cantidad de las obras que se han hecho en este año, poniendo en valor más y más y más el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Hoy es un día realmente muy, muy especial para todos nosotros. Y esta mañana cuando me levantaba, iba a redactar un resumen de un año que académicamente debo reconocer. Y bueno, aquí está Paola Campintelli, que se quedó por allá atrás. Venga, Paola, venga para acá adelante. En donde fue complejo, duro, pero más duro fue complejo para nuestros profesores, para nuestros estudiantes, poder adaptarse en 15 días a una nueva metodología de enseñanza que esta pandemia nos obligó a implementar. Si bien veníamos haciendo un gran trabajo en ese sentido, que nos permitió en poco tiempo poder adaptarnos, sin lugar a dudas fue un gran desafío y a la vista del año transcurrido y de los logros obtenidos en lo académico, sinceramente, no tengo más que palabras de agradecimiento, de reconocimiento a todo el personal docente, no docente y a nuestros estudiantes por la tarea que hemos llevado adelante en forma conjunta, escuchándonos, resolviendo día a día cada una de las cuestiones que se nos iban presentando y logrando, como nos tenemos acostumbrados entre nosotros, a llevar adelante la gestión en este co-gobierno que por suerte tenemos en nuestra universidad y que tanto nos permite avanzar en todas las cuestiones que nos proponen. Sin lugar a dudas, este campo de escuela, desde que yo asumí, ha sufrido una serie de transformaciones, con solo decir que el 4 de julio de 2014, cuando asumimos, estaba arrendado, la parte agrícola, que estaba tercerizado en nuestro campo de escuela y la verdad que tenía un abandono por falta de presupuesto, no de acciones, sino de presupuesto, y que rápidamente, en su momento, iniciando con Carlos Álvarez, que lo estoy viendo aquí, que me acompañó en la primera parte de mi gestión, pudimos comenzar a virar, a transformar, en lo que nosotros creíamos que teníamos que tener, que era un campo verdaderamente activo. Activo en lo productivo, que fue el principal, o el primer objetivo que nos trazamos, y que dimos pasos sumamente importantes, descendentes, que nos permitieron luego continuar a lo largo del tiempo. Así se sucedieron otras después personas aquí en el campo, porque fue realmente un arduo tarea, que Sosa, que lo acompañó en su momento, con el niño Pablo Rosa. Después, bueno, ahora, con un nuevo equipo, con Juan Godoy, con Laurela, y con Abelardo Migliones, que realmente tienen que dedicar muchísimo, muchísimo tiempo para que este campo pueda funcionar. Y la verdad que, en ese afán de tratar de crecer, insertarnos, integrarnos, vincularnos, hemos logrado realmente crecer y mucho. Y no solo ya es un campo activo, en lo productivo, datos, simplemente, hace 15 días nos trajeron una última propuesta de investigación, y debo de decirle que tuvimos que rechazarla, porque no teníamos más superficie de las 580 hectáreas para poder llevar adelante ese trabajo. Y la verdad que nos sentimos mal, por un lado, pero después nos pusimos a razonar y dijimos, miren a dónde hemos llegado, que hoy ni siquiera podemos absorber todas las propuestas de trabajo conjunto con el sector privado, con el sector gubernamental, porque lo hacemos eso, lo hacemos juntos. Y a su vez a eso le fuimos sumando otra faceta a nuestro campo de escuela, que ya no sea solo activo y productivo. Hoy es un campo de escuela inclusivo. Tenemos una residencia estudiantil, única universidad que alberga estudiantes del interior de la provincia, y que si no fuera por esta ayuda no podrían estudiar. Y tenemos esta puerta sanitaria, que lo trabajamos junto con la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias Médicas, por ahí está Pascual Lallana, que es su director, que también le agradezco, porque en este tiempo fue tan bien complejo llevar adelante esas cosas. Y la verdad que a eso después se le sumó, en este año tan particular, algo que ya veníamos haciendo, un poco más esporádico, pero que era la solidaridad, un campo de escuela solidario, con las chocleadas, con la colecta de leche, la donación de leche. Y pusimos en marcha, gracias a Marcelo Blanco, que lo veía por aquí, ahí está, pusimos en marcha el plan de asistencia social alimentario, con una huerta solidaria, que le estábamos dando de comer, le estábamos dando porque es continuado, alrededor de mil personas por día, para que puedan tener un alimento. Con el Banco de Alimentos, con la organización RITEP, de Economía Popular, y con una serie de comedores comunitarios, Red Contenedores, seguramente me voy a olvidar, eso me pasa por no escribir. Y no pude escribir esta mañana el resumen, porque también quiero, en este resumen académico del año, contarles creo que el 17 de diciembre, me va a quedar grabado por esto. Me levanto, y tenía un zoom, en esta era, pero que estaba más justificado. Hace tiempo venimos trabajando, con Verónica Aymanes, como jefa de un grupo de investigación, en lo que es bienestar animal, y a través de Fontagro, hemos sido beneficiados, por un proyecto internacional, en donde están todas las instituciones, de cinco países, en donde la única universidad que participa del proyecto, es la Universidad Nacional de Córdoba, de los cinco países. El resto son institutos, está el INTA, están los órganos de gobierno nacionales, provinciales, de los distintos países, el INEA, y en ese afán de internacionalizar, nuestra institución, nuestro trabajo, tiene que ver con la creación de, o herramientas de hack tech, relacionadas a la lechería, pensando en la sustentabilidad de los sistemas, y sobre todo lo que es la lechería inteligente, ambientalmente inteligente. ¿Qué tiene que ver con esto? Que en el 2050, vamos a tener un incremento, en la necesidad de proteína animal, de alrededor del 70%, y que la única forma de subsanar, esa falencia o esa faltante, para nuestra sociedad, es producir más, a través de la producción animal. Eso implica, emisiones de gases de efecto invernadero, y este trabajo, lo que va a hacer, y nuestro tambo de escuela, va a estar incluido, es en la determinación, en la investigación, y en la prueba, de herramientas, para armar aplicaciones, para poder medir, y para poder colaborar, con la mitigación, de los gases de efecto invernadero. Luego, tuvimos una, inauguración, con el, rector, Hugo Lluri, que tuvo que ver, con el PASA, que tuvo que ver, con el acercamiento, a estas organizaciones sociales, de los barrios, más desprotegidos de Córdoba, y allí nos encontramos, con una persona, realmente, muy particular, que hace muchos años, viene trabajando en esto, que es, Luis Bani, de brigadas Bani, y acabamos de inaugurar, al mediodía, la primera universidad, popular, en una villa, y esto es inclusión, y esto tuvo que ver, de hecho, me nombraron, padre y no, de esa universidad popular, por haber sido nexo, con la universidad, para que esto, hubiera sido posible, y esto fue posible, porque hace, varios años ya, el doctor Lluri, tuvo, como lo venía teniendo, desde hace muchos años, él siempre dice, que en su nueva vida, volvió a implementar, otras cosas, perdimos 20 años, también siempre lo digo, esto de, que el conocimiento, llegue a toda la sociedad, y las universidades, populares, son una herramienta, fundamental, y nuestra facultad, viene haciendo, un gran trabajo, de capacitación, con crédito, que también, esto fue un proyecto, del doctor Lluri, y que le estamos, brindando a esa sociedad, una oportunidad, que es lo que necesitan, y la única oportunidad, se da a través, de la educación, y la educación, es lo que nosotros llevamos, tenemos más de 80 mil, personas, que tomaron los cursos, de huerta, de cómo hacer, su propia semilla, y todo lo que tiene que ver, con esto, de la situación, sociosanitaria, y luego, terminamos eso, y tuvimos una reunión, con RITEP, que es de la economía popular, donde estamos trabajando, también, para elaborar productos, en este proyecto, contra el hambre, que tiene Argentina, nosotros le llamamos, cordobesitos, pero tiene que ver, con eso, con un alimento, dirigido a niños, y que lo vamos a trabajar, con toda la red, de economía popular, a nivel nacional, y que estuvimos trabajando, hasta antes de venir para acá, en una reunión preparatoria, para un encuentro, que vamos a tener, el año que viene, en la Universidad Nacional de Córdoba, con toda la red, de economía popular, como verán, esto muestra, de alguna manera, lo que venimos haciendo, y el trabajo, que venimos haciendo, y en el medio, no pude participar, pero fue Susana Han, acompañar al gobierno, en un trabajo, que también, se viene haciendo, y nos tiene acostumbrado, el gobierno de Córdoba, a trabajar en conjunto, con lo que es, el manejo integrado de cuencas, y allí estuvo, Susana Han, participando, porque bueno, ella es la que dirige, nuestra especialidad, que logramos hacer, única en el país, integrar a tres facultades, ciencia económica, ciencia exacta, nuestra facultad, y que va a brindar, que ya está brindando, capacitación, y que esto, de poner en marcha, el primer consorcio, realmente es alentador, porque de una vez por todas, empezamos a tomar, a los temas, de una manera integral, y eso va a ser, muy positivo, para la provincia de Córdoba. En esto, terminamos hoy el día, vamos a terminar el día, inaugurando, este pórtico de ingresos, y lo que quiso, es precisamente, realzar, todo eso, que en este campo de escuela, hoy, tenemos, no podíamos tener, el ingreso que teníamos, teníamos que darle, prestigio, a nuestro campo de escuela, y tuvimos un gran esfuerzo, en este tiempo, porque fue, de a poco, cuando íbamos teniendo recursos, porque, créanos, que los usamos, de la mejor manera posible, y fuimos tratando, de cumplir, y terminar, este anhelo, que era tener, un cartel de bienvenida, al aula, cielo abierto, más grande, de la Universidad Nacional, de Córdoba, porque eso es lo que es, este campo, eso es lo que, tiene, el trasfondo, de ese texto, queremos, nuestros estudiantes, futuros profesionales, en carreras tan profesionalistas, que pongan los pies en la tierra, que tengan los módulos productivos, que tengan la mejor excelencia académica, y tiene que ir acompañado con eso, a esto viene, que nosotros, hoy aquí, vamos a inaugurar, por un lado, este pórtico de ingresos, que realza, nuestro campo de escuela, y una serie de módulos, productivos, que ya vamos a ir, visitando, paso a paso, pero que, quisiera, antes, detenerme en esto, para que ustedes, entiendan, no solo aquí, se toma el ingreso, ahora, tenemos seguridad, tenemos cámaras, podemos tener las cámaras, sino que también, hemos hecho, algo que humanamente, era necesario, que era que el, personal policial, que está, día y noche, cuidando el ingreso, de nuestro campo, y más ahora, con la residencia, que tenga un lugar, digno, para poder estar, cuidando, nuestro ingreso, y la verdad, que también, esto es un poco, dedicado a ellos, en parte, porque una parte, es la vista, y otra parte, es la funcionalidad, bueno, la funcionalidad, es el control de ingreso, dándole una vista, a nuestro campo de escuela, como se lo merece, un campo activo, un campo solidario, y un campo inclusivo, que está vinculado, con todo el sector productivo, y que a lo largo, de la jornada, ustedes podrán observar, que todas y cada una, de las acciones, que llevamos adelante, las hacemos, en vinculación, con la provincia, de Córdoba, con las empresas privadas, con las cámaras, con las asociaciones, con las empresas privadas, y eso nos llena de orgullo, porque nos ha hecho, dar un salto, cualitativo, en nuestras investigaciones, en nuestro desarrollo, y la verdad, que, todo lo que estamos haciendo, tiene un sentido, que es el educativo, el de investigación, y el de extensión, a la comunidad, yo les quiero, agradecer, en este contexto, que se hayan llegado, aquí, porque sinceramente, para nosotros, hoy, es un día, muy especial, muy particular, y les agradecemos, de corazón, que ustedes, hayan venido, acompañarnos aquí, muchísimas gracias. Simplemente, es un momento, de reflexión, para todos nosotros, es un año, como dijo Marcelo, muy difícil, pero en lo productivo, más allá, de la pandemia, creo que, por cuestiones, esenciales, del sector productivo, o el sector agroalimentario, tuvo un enorme compromiso, porque tuvo que generar, los recursos, para darle, sobre todo, de comer, al resto, de la sociedad argentina, porque, en plena cuarentena, los primeros, meses, por decirlo de alguna manera, realmente, con una sociedad, que estaba paralizada, el sector productivo, tuvo que funcionar, las cadenas de valor, tuvieron que garantizar, para que no faltaran, los alimentos, en la mesa, de los argentinos, y así fue, y sobre todo, también, para generar, los recursos, que el país necesitaba, toda la cadena, de comercialización, sobre todo, vinculada al comercio exterior, había que garantizarlo, y por eso, obviamente, se hizo dificultoso, porque había que generar, los protocolos, no solamente, los protocolos, de la producción, sino también, en todas las cadenas de valor, y se fueron armando, obviamente, con muchas dificultades, porque, las provincias, iban cerrando, y había que, que tratar de, de tener decisiones, inteligentes, y acordadas, pero, en eso, siempre, creo que, bueno, este año, rescatar, la voluntad, el compromiso, del productor, y la productora, de la pecuaria, cordobesa, y argentina, me parece, que estuvieron, a la altura, las circunstancias, insisto, porque, han generado, más allá, de las dificultades, estos objetivos, que, el mismo gobierno nacional, y todos los gobiernos, teníamos, para garantizar, insisto, los objetivos, que, que eran básicos, para llevar adelante, la necesidad, de nuestro pueblo, y después, también, creo que, una de las cosas, a rescatar, escuchando a Marcelo, es, lo que, en Córdoba, se ha instituido, como una cuestión natural, un ADN propio, a veces, cuando uno escucha, hermanos, a colegas, de otras provincias, o a, o a gente, de otras provincias, ve con cierta, admiración, lo que a nosotros, nos ocurre, o con cierto asombro, y la verdad, que para nosotros, trabajar de manera conjunta, entre lo público, público, o lo público, y lo privado, fluye naturalmente, no, no hacemos, demasiados esfuerzos, para tratar, de poder juntarnos, en una mesa, pese a las diferencias, porque las hay, y eso es lo bueno, que existan las diferencias, que existan los disensos, porque me parece, que cuando, existen estas situaciones, se puede construir, consensos mucho más, verdaderos, y permanentes, en el tiempo, esto que nosotros, llamamos, políticas públicas, o políticas de Estado, son fruto también, de esas discusiones, y esos disensos, y después, terminan plasmadas, en normas, que son las que te dan vida, y más allá, de quien gobierne, quien está al frente, de una institución, perduran en el tiempo, eso es lo importante, y creo que eso, es lo que supimos construir, por eso también, creo que este año, más allá, de las dificultades, estamos, contentos, porque hemos consolidado, este proceso, de encuentro, este proceso, de construir, de manera conjunta, recién, Marcelo, nombraba, uno de los tantos, que hemos trabajado, uno que, que a nosotros hoy, ahí en Cisacante, realmente nos causó, mucho placer, este, presenciar, una idea, que se generó, hace mucho tiempo, y que se fue construyendo, de abajo hacia arriba, eso lo decía el gobernador, y lo más importante, es cuando, las cosas no se imponen, no vienen de la autoridad, sino que nacen fruto, de, de la petición, del esfuerzo, y de la construcción, y de la participación, de todos los sectores, este modelo, de gestión integrada, de cuencas, que seguramente, se va a extender, al resto de la provincia, es, nada más, y nada menos, que pensar, que un territorio, hay que definirlo, desde hoy, de una manera distinta, nosotros estamos, a veces, acostumbrados, a definir un territorio, por esta lógica, de la división política, un departamento, una pedanía, que a veces, no dicen nada, ni siquiera, acercan, o le dan coherencia, o son homogéneos, entre sí, ahora, descubrir, que una cuenca, geográfica, una cuenca hídrica, pueda ser homogénea, si es cierto, porque ahí, revisten los mismos problemas, y requieren, seguramente, las mismas respuestas, y soluciones, por eso, esa, de la gestión integrada, de cuenta, y la gobernanza, en este caso, de 300 mil hectáreas, de las 16 millones, que vamos a tener que trabajar, pero 300 mil hectáreas, que empiecen a, 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 a constituirse, para trabajar, de manera conjunta, integral, de también definir, un modelo productivo, qué cosas hay que hacer hoy, en la producción, ya no se puede hacer, de cualquier manera, cualquier cosa, hay que producir, cuidando los recursos, por eso también, políticas públicas, como buenas prácticas, agropecuarias, que fueron consolidándose, significa eso, estimular, reconocer, y premiar, aquel que hace las cosas, bien en el campo, en cualquier tipo, de actividad productiva, y cualquiera sea, el tamaño de la producción, es importante, porque, no solamente, para los sectores, a lo mejor, más desarrollados, más grandes, sino, también, para los sectores, más pequeños, para los pequeños productores, cuando uno analiza, quizás, buenas prácticas, agropecuarias, la última, edición, por ejemplo, analiza, quiénes son los que han validado, un tercio, de esos productores, pertenecen al movimiento de campesinos, entonces, creo que, en definitiva, también es importante, más allá de los números, de las ecuaciones, y si podemos, mencionar, que hemos producido, y hemos tenido récord, de producción, el año pasado, es importante saber, que eso se hace, con gente, con productores, por eso, que el camino del progreso, hay que tratar, y creo que, vos lo decías, Marcela, en tu palabra, de que sea inclusivo, y que sea solidario, hay herramientas, obviamente, que ayudan, a que este progreso, pueda llegar a todo el mundo, seguramente, asociándose, por eso, hay las cooperativas, los grupos de cambio rural, los grupos CREA, todo ayuda, para generar, que este progreso, que a veces, puede generarse, en unos pocos, pueda también, irradiarse, al resto de la producción, y en ese sentido, con la gestión integrada, de Cuenca, hemos trabajado mucho, con la facultad, y la universidad, por eso, que celebro, que también, esta gobernanza, del territorio, va a tener, va a contar, profesionales, formados, por estas casas de estudio, más de 60, cordobeses, y cordobesas, se van a especializar, para ser un poco, los líderes, que van a generar, los procesos de formación, y eso también, nos resulta, muy grato, y lo quiero, reconocer, porque es un trabajo, muy fuerte, que se ha hecho, para validar, esta currícula, y realmente, una vez que, la tuvimos, pudimos llevar adelante, esta carrera, de especialización, y para un estentero, y simplemente, también, para felicitarlo, porque este, es el acto, de la facultad, y la universidad, y celebro, que podamos, terminar de esta manera, hay un tema, que hoy, un poco, venimos nosotros, también, a cumplir, una palabra, empeñada, y creo que poder, cumplir lo prometido, es bueno, es una buena noticia, eso es un poco, lo que decía, Rebeca, lo más difícil, es la confianza, preservada, y a veces, uno habla, sobre todo, en la política, y cuando no se cumple, lo prometido, ahí se desvirtúa, no se van las palabras, en este sentido, más allá, de las dificultades, de este año, y también, de las restricciones, presupuestarias, hay un tema, que nos pareció, con Tati, muy oportuno, Córdoba, es importante, desde el punto de vista, ganadero, y sobre todo, nuestra ganadería, bovina, y sobre todo, nuestros cabañeros, nosotros, tenemos buena genética, la verdad, que siempre, cuando uno va, a distintas exposiciones, del país, sobre todo, en Palermo, pero en otras, que uno va, y también, internacionalmente, y en la región, se encuentra, que hay cordobeses, que son premiados, por su buena genética, y eso me parece, que hay que preservarlo, y sobre todo, seguir trabajándolo, y como decía, Tati, y Marcelo, estaban trabajando, en generar, una estación de testeo, acá, en este cambio, y es una cosa, que, que es única, en el país, porque salvo, la de del INTA, en la Pampa, no hay otra, en el país, claro, y entonces, tener una en Córdoba, y poder ser, esta estación, aprovechada, por los productores, los caballeros cordobeses, nos parecía, que era, que era muy útil, y que nosotros, nos pudiéramos sumar, junto a la universidad, y los productores, en esta estación, de este estaje, que va, a ayudar, a mejorar la genética, pero también, a mejorar, la eficiencia, y la producción, o sea, en la productividad, y hoy sabemos, que los productores, si no tienen, esa ecuación económica, de eficiencia, la verdad, que hoy las producciones, son bastante dificultosas, y creo que esta estación, va a ser muy bienvenida, es muy bien vista, y nosotros, nos habíamos comprometido, en un aporte económico, así que, simplemente, quiero terminar, mis palabras, para, de agradecimiento, para desearles, lo mejor en esta fiesta, y un buen 2021, decirles, que venimos a cumplir, este compromiso, y te quiero acercar, Marcelo, el cheque, la verdad, que es una cifra, media, media, media rara, pero son 4 millones, 9,95, casi 5 millones de pesos, y simplemente, creo que va a ser, de mucho utilidad, gracias Marcelo, Marcelo, aprovechando la oportunidad, la presencia, de las autoridades, provinciales, y universitarias, se firmará, el comodato, de sesión, de la estación meteorológica, a la facultad, de ciencias agropecuarias, esta estación, además de su uso, para la facultad, es de uso público, y registra, datos de fundamental importancia, como registro, pluviométrico, temperatura, radiación solar, entre otros, este equipo, este equipo, está instalado, en un cerco, cerrado, en este campo, escuela, y se ha sumado, a la red, de estaciones, meteorológicas, de la provincia, pedimos un fuerte aplauso, por esta, que también, es una gran noticia, el comodato, para que funcione, aquí, en las instalaciones, del campo, de escuelas, la estación meteorológica, no, los voy a saludar, desearles, pasen, lo mejor posible, yo voy a decir, muy felices fiestas, con todas sus familias, con, con sus amigos, con quienes tengan, aunque sea en Zoom, este, nada más que eso, muy felices, hemos estado acá, hace poco, vamos a seguir estando, como les comentaba, estamos de temprano a la mañana, con, primero, con la bolsa, de comercio, que, que estamos haciendo, por eso, frente, y entre el turismo, una de las manos, la Universidad Popular, de Brigada Bani, que nos llevó, no sé cómo, la provincia, para poder, implementar, la provincia, de las mujeres, aquí, luego, a las tres de la tarde, con la red, de intercambios, técnicos, de la Universidad Popular, porque, luego, se llama intercambio, porque no es, que nosotros, vamos a enseñar, sino, nuestra gente, que en la Universidad Popular, aprende, a Gabriel Tabela, que me va dando, buenas noticias, porque me dice, no se puede decir, no se puede decir, en el laboratorio, hemos derivado, seguimos haciendo, de todo, innovando, en educación, ayudando, a la sociedad, de todas las formas, verdes, con alimentos, hasta, con medicina, en esta pandemia, y pensando para adelante, y que ojalá, el ritmo, que tuvo la universidad, este año, sea el ritmo, que seguimos, ahí, haremos así, desapareceremos, tenemos hoy, uno de nuestros secretarios, que le están haciendo, en este momento, un cateterismo, y esas cosas, pero, andan bien, este, pero tenemos que, además, de lo que ha visto, la sociedad, de la universidad, que no puede ver, todas estas cosas, que están haciendo acá, pero además, hace dos semanas, estaba haciendo, otras cosas, este, pero si la podemos ver, desde adentro, y ojalá, nos estimulemos, todos, en la universidad, para hacer, tener las herramientas, que vamos a necesitar, para acompañar, el asociamiento, de este tiempo, recién decía, el ministro Buso, el tema de las cuencas, y sé que hay tres, fuera de las divisiones, que hay entre las pedanías, que nosotros, oh, si tenemos divisiones, de pedanías, en la universidad, este, las divisiones de pedanías, tienen las divisiones, también, en la, en el ministerio, porque creo que hay, tres, secretarías, que tienen que ver, con la cuenca, ¿no es cierto? Pero, esas tres secretarías, se corresponden, con tres carreras, de la universidad nacional, de Córdoba, y ya tendríamos, que terminar, con esas cosas, pero todo, este, yo no, no quiero hacer, críticas, o autocríticas, pero a veces, hay que hacerla, en este momento, no tenemos, un par de décadas, como hemos tenido, hasta ahora, para ir haciendo, los cambios, como el chile, con el crédito, etcétera, ahora es más rápido, no quiere decir, como dice, el ministro Buso, no hay que imponer, las ideas, no es buena idea, imponer una buena idea, y para eso, están las universidades, para eso, está la diversidad, el pensamiento, como dice, para discutir, si hay un momento, que hay un límite, porque si no, ahí estuvimos, en el CIN, discutiendo, cómo hacer, para quienes, no podían hacer, la parte práctica, de la carrera, pudieran, hacer algo alternativo, y entonces, que se reunían, con esto, que se reunían, con el otro, y se nos ha acabado el año, así que, esas cosas, ya no se pueden hacer, en la universidad, vamos a encontrarle, algunos elementos, institucionales, por ejemplo, un plebiscito, alguien toma la determinación, después de que se haya discutido, pero, básicamente, esto lo estoy agregando ahora, lo único que quería, es saludarlos, agradecerles, por supuesto, gracias Rebeca, gracias, este, Marcelo, de todo el equipo, me encanta, la ganadería, eso lo sabe, Jorjito Duto, especialmente, y también Marcelo, por otras razones, pero Jorjito, ya hace daño, que va a ser mi lugar, en el mundo, apenas terminemos, así que, voy a ir a verlo, también, y le voy a, plagiar algunas cosas, muchas gracias, feliz año. Quiere entregar, al señor decano, una placa especial, de agradecimiento, desde, el Instituto de Hemo Derivados, el ingeniero, Gabriel Tabela, director ejecutivo, está presente aquí, y trae, esta placa, de reconocimiento, a la facultad. Hemos derivados, a la facultad, de ciencias agropecuarias, y a su decano, ingeniero, Juan Marcelo Conrero, por su aporte, y colaboración, en la campaña, Dona Plasma, anti-COVID-19, 2020. Ahora, le invitamos a, cortar las cintas, en el portal, de ingreso, a la facultad, de ciencias agropecuarias, y, 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 ¡Gracias!